Seguimos invirtiendo en tecnología LED para mejorar la iluminación en avenidas, calles y espacios verdes de San Rafael. Luego de instalar equipos en los principales corredores viales de ciudad, se sumaron parques, plazas y ahora trabajamos en distritos. Las luminarias son más potentes, consumen menos y contribuyen a la seguridad en la vía pública. Más obras, mejor calidad de vida. San Rafael, tu municipio.